Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar unas pinturas que se encontraron en Old Tom's Blind. Pero antes, les recuerdo que próximamente va a haber una sorpresa a los suscriptores más activos, así que estén muy atentos, ya que en cualquier momento puede llegar. Y ahora sí, ¡Comenzamos! Hoy, juntos, vamos a llenar el paradiso con una luz divina. Todo comienza cuando el miembro de RedBot Savage publicó las siguientes imágenes. Antes de mostrarlas, te voy a informarles que estas imágenes son exclusivas del canal Alan Wow. Esto significa que por el momento no las vas a poder encontrar en ningún otro canal, así que espero las disfrutes. Como podrán darse cuenta, podremos notar una media luna arriba de un extraterrestre. Esto es chistoso, ya que los dos ovnis conocidos hasta la fecha se activan de noche. También, podemos ver un ovni con la luz de abducción prendida, y más abajo, unas figuras humanoides adorándolo. Si ponemos atención a la ubicación, nos daremos cuenta que está arriba de una montaña, al norte de Strawberry. Strawberry, en español, significa fresa. ¿Acaso creen que tendrá algo que ver el misterio de las fresas de Grand Theft Auto V con este misterio? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Analizándolo más de cerca, nos damos cuenta que puede ser una referencia más a la película Cowboys vs. Aliens. Además, si nos vamos un poco al sur, podremos ver otra roca. Al mirar esta roca, nos damos cuenta que ahora la luna está enclipsando al sol, y los aliens desprenden un tipo de luz celestial. Gracias a las investigaciones realizadas en Grand Theft Auto V, podemos saber que esto puede reflejar un dominio de la dualidad y la unión del bien y el mal, como lo es el yin y el yang. También, si nos fijamos a detalle, podremos ver un ovni oculto entre la roca. La ubicación es exactamente aquí. Así que los invito a que vayamos a investigar juntos, ya que solo así podremos resolver este misterio. Si quieres saber cómo termina todo, te invito a que te aventures conmigo a través de esta búsqueda. Esto lo puedes hacer, ya sea en los directos que haré próximamente o dejando pistas en la caja de comentarios. Por el momento, esto ha sido todo. ¿Creen que podamos resolverlo?